Es una intervención breve sobre un tema que merece muchas horas de debate. Yo subrayo tres o cuatro razones o argumentos para que un psicoanalista piense en los bordes, en las orillas de su oficio, y jerarquice la frontera entre psicoanálisis y comunidad. Es una postura en las antípodas de lo que Serge Leclerc llamaba la toxicomanía del encierro, la manía de encerrarse en el consultorio, de dialogar solo con colegas, de pensar solo en términos de causalidad inconsciente. Encierro que es una patología frecuente en nuestro oficio. Yo voy a argumentar contra esa posición que pretende preservar, y es legítimo, pretende preservar la especificidad y el oro puro de la experiencia psicoanalítica, lo cual es en rigor un principio aceptable, pero que hay que cuestionarlo con lo heterogéneo de la experiencia de la vida. Tomando de Freud la frase del inconsciente como la otra escena, que retoma Manoní en el descubrimiento del inconsciente. La otra escena está siempre en la penumbra, y solo se percibe como la sombra del sujeto luminoso que camina por las calles, haciendo sus tareas, realizando sus deberes o buscando diversión. Sin esta primera escena, nítidamente acogida, la escena de la conciencia, la escena del discurso consciente, de lo que Freud trata en otro lugar como la novela, el novelar, la actitud autoteorizante, si no se recorren estos sectores de conciencia, tampoco vamos a reconocer la causalidad inconsciente. Un segundo orden de argumento estaría en el hecho de que en vida del fundador, en la primera mitad del siglo XX, el territorio de la vida pública y de la vida privada estaban aceptablemente delimitados, aceptablemente discernidos, y eso nos obligaba o nos constituía en especialistas de los conflictos internos del fuero interior, que era el territorio donde la experiencia del fuero interior había permitido germinar la experiencia freudiana. Hoy, esa zona entre lo público y la frontera de esa zona, esa franca fronteriza entre lo público y lo privado, es una zona difusa y confusa, donde ha desaparecido, donde ha aparecido la desnudez, como en el traje baño femenino, donde ha aparecido la noción de lo prohibido, ya no tiene aquella noción de conflicto entre la pulsión y las prohibiciones, entre el conflicto del caos de lo íntimo y de la prohibición superyóica. Eso, en el mundo de hoy, está muy entreverado, y es necesario, y la pureza del conflicto interno, hace que solo pueda leerse como en zonas de contraste con los conflictos sociales de la vida urbana en el mundo de hoy, con la explosión del mundo mediático, que confunde sin transiciones zonas de intimidad y zonas de pérdida del secreto. También hay un cambio epistemológico en el mundo de hoy, porque mientras en los paradigmas de la modernidad sólida se insistía en la monocausalidad, se insistía en la definición, en la exigencia para cada ciencia, lo decía como se llamaba aquel epistemólogo, bueno, me olvidé el nombre, esto lo borrarán, la definición de un territorio propio con su método y su objeto bien delimitado y un perímetro a no ser contaminado para así mejorar en la comprensión y en la profundidad. Hoy estamos en la época en epistemología de paradigmas complejos, de multicausalidades, donde las zonas de incertidumbre y de incongrucibilidad han sustituido las certezas y predilidades que buscaba el mundo de antaño. Entonces, explorar el mundo tal cual es el mundo social en la actualidad de hoy es imprescindible para el buen desempeño de nuestra artesanía. Si estamos encerrados en el consultorio, a lo sumo que podemos aspirar es a ser obispos de la iglesia freudiana y no, como nos enseñaba el fundador, a ser exploradores de tierras sin notas.